Las estadísticas nos indican que el 38% de los delitos que se cometen al interior de una empresa son robos. Esto alerta a que los empresarios, los emprendedores tengan muy buenos procesos de selección y sobre todo vigilen la integridad de las personas que contratan. Hay una empresa especializada en el tema como es Midod y por eso hemos invitado a Héctor Domínguez, que es el director de operaciones para Latinoamérica, para que hablemos de ese interesante tema. Héctor, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme. Héctor, vamos a hablar sobre esas dimensiones que se hacen en la evaluación de una persona previo a que se haga contratar una empresa. Porque uno dice, bueno, primero se evalúan unas características personales básicas, pero esa escala va aumentando. ¿Cómo funciona? Sí, funciona. Lo más común es que en las empresas primero se hace una entrevista para saber si la persona tiene pledar, tus conocimientos, etc. y después ya pasan a un proceso seleccionado. Total, sí. Dependiendo del tipo de empresa, pues generalmente empiezan haciendo lo que son, pues conociendo sus habilidades profesionales. Claro, sí. Nivel de escolaridad. Todo el tema intelectual. Todo el tema, sí. Luego viene ya lo que es la parte de la habilidad para resolver los problemas del puesto para el que está compitiendo, lo que llamamos pruebas de habilidades. Y en lo más íntimo de la evaluación ahora, ya desde hace años para acá, es evaluar la integridad y la ética en el trabajo. Yo ahí lo estoy poniendo en el centro, aquí lo podemos ver, porque ese es el punto que realmente al que hay que llegar a identificar. ¿Cuáles son esos valores, esa integridad de esa persona? ¿Y eso cómo se mide? Se mide normalmente a través de cuestionarios. Sí. Hay diferentes tipos de evaluaciones, algunas en papel y lápiz, por ejemplo. Sí. Y ahora ya están computarizadas y lo más moderno es las pruebas que ya se utilizan por internet. Esto es por una necesidad de las empresas de tener capacidad para evaluar a veces volúmenes muy grandes de candidatos. Tienen muchos candidatos y obviamente toca hacerlo a través de internet. Yo, antes de que sigamos con esa parte, porque me gustaría que nos explique eso de papel y lápiz y todo el tema computarizado y por internet, que nos hable sobre ese tema de los valores. ¿Esos valores son universales o pueden variar de región en región? Sí, pueden variar. Normalmente las herramientas que debemos nosotros utilizar deben estar estandarizadas. Sí. Para cada país y a veces hasta para cada región. Sí. Entonces, una prueba que tenga resultados más confiables debe estar estandarizada. Claro. Las herramientas de integridad y de confiabilidad o de confianza, que les llaman, tienen que tener los factores de evaluación acordes a lo que es el puesto. Claro. Entonces, cuando una herramienta de este tipo tiene la facilidad de también ser adecuada a cada perfil de puesto, pues es mucho mejor. Sí. Pero bueno, sí hay valores que normalmente se consideran como puede ser la veracidad. ¿Universales? ¿Universales? De la verdad, cómo maneja la gente, la verdad, el robo, el soborno y las normas. Yo se lo preguntaba porque inclusive uno puede notar que, digamos, para prevenir el tema de robos, uno diría, bueno, yo tengo que medir valores como la honestidad, el respeto por lo ajeno, o sea, qué tan interiorizada tiene esa persona ese valor de la honradez. Entonces, sin embargo, puede haber regiones en un determinado país donde de manera cultural lo miran de manera como si no fuera grave. Sí, es como la gente tiene interiorizados sus valores. Claro, sí. También lo podemos llevar, Juan Carlos, algo más. Hay puestos, hay posiciones en las organizaciones donde los factores de evaluación o el saber qué es robar, qué es mentir, tienen una valoración muy particular, por ejemplo, un abogado. Claro. Ahora vamos a ver, aquí estamos viendo el tipo de pruebas que hay, papel y lápiz, computarizadas, el internet. Entonces, eso ha venido evolucionando, pero igual las tres siguen a la par. Sí, de hecho, en muchas empresas se utilizan las tres. Sí, claro. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es a que la gente sea evaluada estando en su casa, en un café de internet. Eso es lo común ya ahorita. Bueno, yo creo que es importante acá con este slide que miremos cuáles son las ventajas y las desventajas, tanto de la prueba que es presencial, donde yo me estoy yendo cara a cara, face to face, a cuando la otra persona está sencillamente en un computador y uno podría decir, inclusive tendría la facilidad de decirle a otra persona que le ayude, si es una determinada prueba de numérica y entonces el primo que es ingeniero puede que sea más habilidoso. Vamos a mirar entonces ventajas y desventajas primero de la presencial. Bueno, la presencial tiene algo como fundamental, es que podemos ver a la persona. Claro. No solamente la podemos estar censurándonos de que es el que contesta la prueba. Claro, sí. Sino también podemos ver todo su lenguaje corporal. Total, sí. Cuando nosotros vemos a un candidato cómo está actuando, eso es para la gente de reclutamiento y selección o el examinador, es fundamental. Ahí podemos ver muchas cosas que no son palabras. Sí. De manera presencial se tiene la ventaja también de tener un mejor control. Sí. Sabemos cuándo podemos ver a un candidato ya cansado, aburrido, porque no es lo mismo aplicar pruebas en la mañana, tempranito, aplicarlas ya por la tarde. Sí. A lo mejor cuando una persona sale a trabajar y lo invitamos a hacer pruebas, ya viene cansado. Los resultados nunca van a ser los mismos. Claro, total. Estamos trabajando con seres humanos. Así es. Bueno, entonces, ¿desventajas alguna de la presencialidad frente a la remota? Sí, las desventajas de la presencial es los recursos. Sí. No todas las empresas tienen computadoras y muchas computadoras para estar evaluando. Claro, sí. La gente que está examinando empleados, por ejemplo, examinando candidatos, tampoco tiene tiempo. Claro. Entonces, una gran ventaja de la remota es que los recursos son ilimitados. Sí, ahí vamos a entrar ya con las ventajas de la remota. Primero, que recursos es ilimitados porque se hace web. ¿Qué más? Sí, yo diría que de las remotas la gran ventaja es que podemos evaluar a mucha gente y unas solares. Sí. Por otro lado, también tenemos que toda la gente ahorita, dependiendo, claro, el lugar, pero ya toda la gente tiene un ordenador en su casa. Claro. ¿Y ya hay pruebas de esas conmovilidades que la gente le pueda realizar desde la tablet, desde el celular? Sí. Que esa es la otra ventaja. O sea, ya ahorita la gente puede hasta responder pruebas en su smartphone, ¿no? Sí, claro, sí. Que es poco recomendable porque es muy pequeñita la letra y entonces... Se puede confundir. Exactamente. Bueno, y desventaja fundamental de la remota que además usted ya lo había dicho, ya es como no poder ver a la persona cara a cara, esa sería una. Yo creo que es la principal preocupación de las empresas. Sí. ¿Cómo sé yo que la persona que estamos evaluando? Sí es. Es la persona. Sí. Y más aún en un tema tan sensible como es medir la integridad y la honestidad. Esa es la principal preocupación. Dice, no puedo ver si es la persona. Bueno, ahora vamos a ver acá cómo es que suena el delito porque uno a veces ve frases que justifican esas malas prácticas del robo al interior de las empresas. Hay gente que dice, no, eso todo el mundo lo hace. Pues si roban en los gobiernos, ¿por qué no lo vamos a hacer en la empresa? O los jefes ganan mucho, entonces yo, ¿por qué no coger un poquito? O sea, frases que justifican eso. Sí, es más que nada cómo racionaliza a la gente los delitos, cómo justifica el hacer determinadas cosas. Sí. Cuando la gente sabe que muchos lo hacen, y si yo lo hago, también eso no es malo. Claro, sí. Lo más común, sobre todo si hablamos de robo, es la gente que cree que robar poquito no es robar. Sí. Eso es lo que justifica muchísimos de los delitos dentro de las organizaciones. Era poquito. Estos señores, los dueños de las empresas, tienen mucho dinero y a ellos no les va a doler que yo me lleve un poquito. Sí. Y hay muchos grados ya a nivel de aceptabilidad de la gente. O sea, la gente ya tiene aceptadas muchas cosas. Claro. Y entonces con esto ellos se encuentran justificaciones, razones para no sentirse mal consigo mismo. Vamos a ver ese patrón de conducta ofensivo porque dices que el empleado aprende en determinado momento que la ganancia personal puede ser alcanzada por medio de conductas que son ilegales, que no están viendo. Sí, yo creo que muchas veces parte de la necesidad de la gente. La gente tiene una necesidad y en base a ella va a tratar de hacer lo que tiene que hacer. Claro, sí. Hay que entender que muchas de las cosas que suceden, porque suceden los delitos en la organización, no nada más es porque la gente tenga tendencia a llevar a cabo un delito. También las empresas dejan de hacer cosas. Un sistema o un control mal puesto, con deficiencias, con jefes que no hacen valer las políticas, las normas, eso ayuda a que se presente el delito también. Sí. Hay un tema y es que también es importante saber lo que ese delincuente que está al interior de la organización no tiene estratos socioeconómicos. O sea, eso se da en todas las esferas de la empresa y en todos los estratos. Sí, me ha tocado mucha gente en las empresas que cuando tienen robos en sus empresas o algún fraude, cuando uno le pregunta a quién evaluaría, dice que a los niveles más bajos. Claro, sí. Dicen, no, pues los almacenistas, ellos son los que me están robando. Sí. Y yo les pregunto, ¿no tienes jefes de almacén, gerentes de almacén? Sí. ¿Sí? Digo, ¿y ellos por qué? No. Claro. Y son muchas las veces que hemos encontrado que los principales son los niveles altos. Y me gusta lo que ustedes ponen acá porque digamos que hay una delincuencia al interior de las empresas que es de cuello blanco, como se le llama en muchos países de Latinoamérica, que no comete otros delitos. O sea, están focalizados solamente en ese robo. Entonces, digamos que no aparecerían como sospechosos. Pero además tampoco uno les ve características negativas, se les ve bien, aparentan estar bien económicamente. Sí. Sí, de hecho son gente que no cometen delitos fuera de la empresa. Sí. Los vemos en la calle, en su casa, son totalmente diferentes y en las oficinas son diferentes en la empresa. También es gente, creemos que muchas veces esta gente viene de extractos sociales bajos. Sí. O que son gente amañada, gente agresiva, violenta. No necesariamente tienen esas características. Héctor, finalmente, ¿qué características deben tener estas pruebas para que sean altamente confiables? Lo que te decía al principio, debe ser una prueba estandarizada al país. Que sea sencilla, amigable también, me imagino. Sí, ¿no? Tiene que ser una prueba que el principal valor, para que una prueba realmente pese, ¿sabes quién se le da el valor? El examinado. Sí. Él es el que dice, esto es bueno y lo contesta mejor. La manera en que conteste una persona de una manera sencilla, abierta, franca, le da validez a la prueba. Claro. Héctor, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante para que nuestras empresas y en todos los países donde se ve nuestro programa tomen conciencia de la importancia de tener mucho cuidado a la hora de selección del personal para que tengan personas íntegras al interior de su organización. Muchas gracias. Al contrario, buenos días. Muy bien, estos negocios ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!